utilizaremos en esta demostración los adjetivos utilizaremos también utilizaremos utilizaremos y utilizaremos bien 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 y ahora vamos a aprender a utilizar negaciones adjetivos negados por ejemplo en el primer caso tenemos que podemos decir tres cosas con las tres primeras personas de del singular por ejemplo si yo digo rija manchota eso quiere decir eso no es correcto eso no es recto rija manchota si yo digo rat manchota estoy diciendo tú no eres joven rat manchota si yo digo yin manin samajelta estoy diciendo yo no soy trabajador pero ahora pensemos cómo funciona la negación básica en cachiquel comparamos y veamos la frase rija manchota si yo digo rija yo estoy diciendo es correcto eso es correcto él es correcto ella es correcta pero el adjetivo yo está encerrado el adjetivo el adjetivo yo va a estar encerrado entre dos partículas que contribuyen a formar la negación si yo digo rija manchota lo que está entre esas dos partículas man y ta se asume como negado agregado agreguemos también para notarlo correctamente el hecho de que el pronombre de tercera persona singular no tiene pronombre auxiliar no tiene pronombre secundario por lo tanto prestar atención a esto ahora observemos un ejemplo donde estamos usando la segunda persona singular rat tu rat manchota y esto se le diría tú no eres correcto observemos la posición de el pronombre principal y el pronombre auxiliar y ahora veamos que si leemos nada más lo que tenemos indicado con flechas decimos rat y eso quiere decir tú eres correcto pero que sucede cuando tenemos las partículas de negación man y ta veamos ahora pues que la frase afirmativa tendría que haber dicho rat at show pero si queremos negar esta frase tenemos que separar los dos pronombres rat y at por la partícula negativa man y al final de la frase después del adjetivo que va a ser negado tenemos que colocar ta entonces la negación se lee rat man at show ta rat man at show ta y eso se lee tú no eres correcto veamos que el mismo mecanismo se usa con la primera persona singular la frase jin man in shash ta quiere decir yo no soy delgado así es como se construye una frase negativa utilizando adjetivos y pronombres así es como se construye una frase negativa de tu